En diversas instituciones educativas y orientadas a la comunidad en general, se llevaron a cabo algunas actividades que permitieron la promoción educativa por una mejor movilidad en las vías, con el fin de reducir los niveles de inseguridad vial en las calles. Si está dibujado el paso peatonal debe cruzar, y si no hay ni puente ni paso peatonal debe caminar hasta la próxima esquina y cruzar la calle. No puede cruzar por la mitad de la calle porque es un tema de responsabilidad civil. Usted como ciudadano que regula el tránsito, es decir, como agente, son responsables de la seguridad vial. Si usted regula bien, si usted se comporta bien, la seguridad vial va a tener un comportamiento que definitivamente disminuye los índices de morbilidad y mortandad en Colombia, que hoy son muy altos. La Semana de la Seguridad Vial se debe hacer cada año en el mes de septiembre. Se hace realizando una serie de campañas que ayudan a mejorar los hábitos y comportamientos de los peatones en la vía y pues estamos muy contentos de la realización de esta campaña. La invitación es a que las personas se vinculen más de estos procesos. Entre las actividades ejecutadas durante esta semana se realizó un foro de educación vial. El objetivo, reconocer la importancia de actualizarse y formarse en los temas de movilidad. Es decir, si ustedes conocieran las normas básicas para moverse en una vía pública, realmente tendrían mucha más precaución y más cuidado en vía pública. Y evidentemente los índices para usted de posibilidad de muerte en una vía pública disminuyen a cero. Pues yo pienso que por ejemplo la conferencia o el foro en el que estamos hoy es muy importante porque no solamente los que tienen algún tipo de vehículo, sea una bicicleta, una moto, un carro, tienen que estar informados de señales de tránsito o las responsabilidades que tenemos, sino nosotros también como peatones debemos manejar este tipo de información porque hay algunas señales que también nos están informando a nosotros de algún peligro o algún riesgo. Entonces como nos decían ahorita, o sea, en la vida está en juego la vida mía y la vida de los demás. También vale la pena aclarar que el desconocimiento no exime a las personas de una sanción. Es decir, quien maneje un vehículo es completamente responsable de sus acciones y de la formación adecuada para poder conducir.